¡Gracias! Tu mirada se robó mi corazón Me la paso contemplando nuestro amor Sé que quiero que estés tú toda la vida Y es que no quiero enamorarme nunca de varias mujeres Solo quiero enamorarte cada día varias veces Quiero a cada segundo darte lo que te mereces Y que crezca nuestro amor Yo solo quiero enamorarte Sentir que me perteneces Y que todos en la calle nos miren cuando me beses Solo quiero que me quieras lentamente Para no morir de amor Yo solo quiero que enamores más de mí Y solo espero Para siempre sea así Yo solo quiero Aparecer envuelto en ti Y que tus besos Dulces y traviesos Oye, mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Este verde de tus ojos, mami En el mundo no aparece En el mundo no aparece Cuando tú miras los hombres más Te juro lo compromete a ellos Mami Ven, ven Te quiero ver Ay, sí Ven Te quiero ver Ay, sí Óyelo ahí, mami Se alocorre quinto loco Aparecer envuelto en ti Aparecer envuelto en ti La bachata solo quiero Un ingenio Perdió Van a volver, ¿no? ¿Viste lo que es esa bailarina? ¿Viste lo que es esa bailarina? ¿Viste lo que es esa bailarina?